¿En dónde están estos 40.000 millones que eran de los mexicanos, que eran del Seguro Popular y que hoy, con un cinismo, el presidente dice, ya me los gasté, y me los gasté antes de que iniciara el Insabi? Marta Márquez, senadora por Aguascalientes, denuncia la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos. Tras la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador el día viernes sobre el uso de los 40.000 millones de pesos, que él mismo describió que eran para cuestiones catastróficas, fondo que garantizó el tratamiento de 66 enfermedades durante los 15 años que persistió el Seguro Popular. A mí me molesta muchísimo porque he estado estrictamente ligada al tema de salud y al tema de la desaparición del Seguro Popular. Y cuando nosotros votamos en contra de estas modificaciones a la ley de salud, justamente una de las cosas que nos preocupaba era qué iba a pasar con estos 40.000 millones, que con el Seguro Popular estaban seguros, garantizaban la atención a la salud de los pacientes con cáncer, VIH y estas 66 enfermedades costosas. Marta Márquez declaró que este dinero tuvo que ser utilizado en los hospitales e instituciones de salud, siendo que en la actualidad se sigue registrando desabasto de medicamentos. El sector salud es una de las dependencias, cosa que no cuadra con estos 40.000 millones que dice el presidente que ya se gastaron. El sector salud es una de las dependencias en donde se registró un subejercicio considerable. Para el ejercicio 2019, la Secretaría de Salud tenía asignado un presupuesto de 124.366 millones de pesos, de los cuales solo fueron ejercidos 122.749 millones. Es decir, no se gastaron 1.427 millones y no se ha dado a conocer cuál es la razón de la que haya este subejercicio. Esto para su servidora es corrupción y también lo vamos a investigar y lo vamos a denunciar. Entre las actividades que la senadora ha puesto en marcha, exhorta a las autoridades a rendir cuentas y mostrar exactamente los procedimientos financieros que dieron como resultado la no existencia del Fondo de Gastos Catastróficos. El Fondo presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que dentro de sus facultades inicie las investigaciones pertinentes y en su caso sancione a quienes resulten responsables por el subejercicio de este gasto en salud. Y solicité a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría y revisión con el objetivo de examinar el subejercicio del gasto en la Secretaría de Salud. Exhorté también al titular de la Secretaría de Salud, al doctor Jorge Alcocer, para que remita un informe detallado a la Comisión de Salud del Senado sobre las causas y motivos de este subejercicio. Con imágenes edición de Oscar Luevano para Informativo, Cindy García Hurtado.